¡Suscríbete al canal! No sé, lo he traído un par de veces al canal, pero ya tenemos la 1.0 y voy a hacer una serie de este juegazo Si queréis ver el capítulo 2, lo tenéis ya publicado en el canal secundario, lo tenéis en la descripción Y... lo continuaré allí, ¿vale? Así que, vale, vamos a empezar Un mundo, aquí mismo ¡Skin! ¡Eh! Me gusta esta Vamos a jugar con esta, me gusta Yo también Ah, vamos a jugar con esta misma Vámonos Tío, le tengo bastante ganas a este juego, hace un calor, gente ¡Qué horror! A ver si me da tiempo a grabar los dos vídeos Antes de irme A nadar Yo digo, el juego es muy, muy, muy parecido a Forager, ¿vale? En la gestión de... De los recursos del entorno Y las islas de alrededor Los diferentes territorios Y también la automatización de procesos, ¿vale? Se parece bastante Presiona para caminar Ok Con el kill derecho podemos extraer minerales ¿Vale? Nuestra arma base por ahora Creo que está un pelín alto, ¿no? Ok Por ahora tenemos madera Mira, un tipo ahí Esto creo que es agua ¿Vale? No la roca, sino esto Ah, bueno, mira, agua Buenas tardes Hola Me llamo Camila ¿Qué tal has aterrizado? Yo no muy mal Pero las alarmas de la cápsula se han vuelto locas al final Pero me alegro de ver que estamos bien No me quiero ni imaginar de cuántos años luego estamos del hospital más cercano Venga, voy a una isla de aquí al lado Donde he visto que están construyendo un campamento Venga, verme luego Hay diferentes NPCs Diferentes eventos Voces también en las diferentes islas O sea que Esto podemos romperlo, ¿no? Y creo que nos da metal algo de esto No sé si tendremos alguna misión por ahora A ver Esta es la única isla que conocemos Colección de islas De desafíos De habilidades Árbol de investigación Mamá Vale Equipamiento también Desafíos Producción Vamos a hacer un horno ¿Vale? Para hacer el horno hace falta piedra Es una que podemos ampliar el inventario Obviamente Joder, esto parece un manchurrón de caca ¿Eh? Que feo Vale, vamos a hacer el horno, ¿no? Voy a construirlo aquí mismo Aquí Esto es por romperlo Y vale Podemos ir desarrollando la tecnología Dejando procesos hechos en el horno Etcétera, etcétera ¿Entendéis? Agua, pues, tío Eh, utilidad de esto ¿Qué es? Oxigenador Transforma el agua en oxígeno respirable Pues lo voy a poner ahí Aquí le echas todo el agua Ok A ver Elige una receta Vale, por ahora solo tengo eso Esto es el oxígeno Vale Tengo que romper la planta Vale, no me deja romper la planta del agua Un poquito más Y aquí podemos poner, supongo Carbón vegetal, ladrillo modular ¿Y si pongo esto? Carbón vegetal Ladrillo modular Hay que aprender recetas o algo Mira, comida Hostia, todo lo que me ha salido aquí Investigar Procesador de investigación Se utiliza para investigar nuevas tecnologías Ok Pues digo yo que me hace falta eso, ¿no? Eso es agua No puedo hacer nada con ella Vale, ¿cuál es mi primer objetivo? Supongo que el procesador e investigador Pero para esto nos hace falta ladrillos De esos Me hace falta piedra Vale Ah, pero hay que ser el primer carbón vegetal Vale Entonces Lo suyo será hacer dos hornos ¿No? Espérate Eh... Déjalo aquí ¿Cómo cojo la mitad? Shift Tomar la mitad Ah, control click Vale Ok Y la otra mitad aquí Ups Vale, pues con el carbón vegetal podemos hacer los ladrillos esos ¿No? Y con los ladrillos esos Vale Para luego espantirnos un poquito más Y toda la historia, ¿no? Voy a seguir pillando cosas Mira, no puedo pillarlo A ver, puedo coger todo el agua Ponerla aquí No me llega más Vale, puedo tirar esto a la basura Pillar el carboncito ¿Hay algo más en la isla? No No hay nada más en toda la isla, ¿eh? Ah, tenemos una barra de experiencia arriba Que va aumentando a medida que haces cosas ¿Vale? Recursos Recoger cosas Craftear cosas Todo eso te va aumentando la experiencia Y cuando aumentas la experiencia Pues subes de nivel Y supongo que sea como Forager, ¿no? Al subir de nivel Puedes desbloquear cosillas, habilidades y demás ¿Qué es eso? Ese rayo que hay Me sale como un rayo, tío ¿Qué queda aquí? Que aquí quedan dos Y aquí queda uno Vale Ah, pero aquí había que poner piedra también, ¿no? ¿No era con piedra? Ah, no Vale, entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Piedra Y carbón, ¿no? Vale, ladrillitos Yo sigo pillando cosas, ¿eh? Que quiero subir de nivel Me alegra que no tenga que comer Bueno, puedo comer ¿Comer qué me da? Me da un buffo de algo ¡Eh, un sardete! ¿Puedo matarle? No puedo hacerle nada Vale, podemos hacer esto ya, ¿no? Vale, procesador de investigación Voy a ponerlo aquí Por ejemplo Producción en masa Me hace falta 20 ladrillos Para poder desarrollar esto Dios, ¿cuántas cosas? ¿Qué cojones? Aumenta la velocidad de producción un 10% Aumenta la velocidad de producción un 20% Dios, ¿cuántas cosas? Cosas que hacen piu-piu Pues establecer meta 4 de 20 Pues sacamos una cosa Vamos a crear más por aquí, ¿no? ¿Era esto? Ah, no, cojones Ah, pero me hace falta madera Vale, necesito madera full Supongo que el comienzo del juego es lento, ¿no? Y luego ya va escalando rapidísimo ¿El día no avanza o es cosa mía? No, tengo la impresión de que el día no está avanzando nada Uh, abutito de level up Vale Suficiente 50, hermano Vale Pues... ¿Era esto? Era aquí, ¿no? Bueno, creo que mejor va a ser Dividirlo Sí, ¿no? Vamos a dividirlo Y aquí ya podemos desarrollar esto ¡Ole! Es para investigar Lingotes de hierro y lingotes de cobre Una receta de lingotes de hierro O lingotes de cobre ¿Y puede ser esto? Radar Se utiliza para descubrir nuevos biomas Se utiliza para fabricar suministros importantes Como bots y kits médicos Te ocurre instantáneamente tratando heridas ¿Y esto? Salta y pasa entre islas Hay que buscar esto primero Pues nada, hay que hacer un radar ahora, ¿no? Ahora eres de nivel 2 Tienes un punto de habilidad A ver Vale, yo estoy aquí, ¿no? Este es el comienzo ¿Esto qué es? Los bots recolectadores Recolectores, perdón Ahora extraen 20% más rápido El oxigenador ahora utiliza agua de forma más eficiente Ganas un 25% más de experiencia en extraer minerales Los hornos ahora funcionan un 20% Esto me gusta más Que los hornos vayan más rápido, loco Eh, debería pillar más hornos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta un horno? 10 Vamos a utilizar más hornos Aunque sea uno más E irá por el radar, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos aquí? Banco de trabajo Me pide un lingote de hierro Y esto me pide otro lingote de hierro Ah, sí es lo mismo, coño El radar Tres lingotes me pide el radar Joder Pues venga, aquí podemos poner Tío, todo necesita carbón vegetal Así mismo, ¿no? Oye, eso es mío Bobo Ahora sí está avanzando el día Ha tardado, ¿eh? El día ha tardado un poquito en avanzar Voy a poner esto por aquí ¿Otro horno? Vale, porque me falta carbón vegetal O sea, que se usa para todo el carbón Claro, es lo que... ¿Qué era esto, no? Lingotes de hierro ¿Cuántos hará? Uno, dos, tres A ver Solo hace uno Puede ser la mochila Pero me renta para algo Yo creo que es mejor construir, ¿no? Banco de trabajo O el radar me pide tres Fabricar suministros importantes Como bots y kits médicos ¿Qué puede ser aquí? Ah, kit médico Me he gastado el hierro en eso Bueno Es lo que hay Me gustaría picar un poquito más rápido Con el arma De oxígeno que tal vamos Bien, ¿no? Día dos Por fin pasamos de día Eh, voy a poner esto aquí Un más carbón vegetal ahí Y aquí, pues, más madera, ¿no? Dale De hecho, más adelante puedes crear bots Que, por ejemplo, recojan madera La lleven a la estación de no sé qué De ahí lo lleven al banco De ahí lo recojan y lo depositen O sea, puedes automatizar con bots Una locura de cosas Un hierrito más Sí, señor Ok De hecho, podríamos ¿Qué es esto? Se utiliza para almacenar objetos Se utiliza para configurar Y gestionar los bots En una isla Un bot que puede configurar Esto es lo que os decía, ¿vale? Y la mochila propulsora Pues por ahora no me renta para nada ¿No? Pillar un poquito de madera Se explora Y se progresa Creo que más lento Que en el Foraker ¿Qué es ese rayo Que a veces me sale? El oxigenador Creo que es el oxigenador ¿Verdad? Ahí está Perfecto Aquí Pues esto Y aquí La mitad, coño 16 20 y 20 Ya estaría, ¿no? Y tenemos cuatro de hierro Puedo construir un radar Ah, me faltan ladrillos ahora No te puedo creer Me das una cosa Eh... Dame todo esto ¿Qué pedía el ladrillo? Carbón Vale, pues carbón y piedra Dale caña Hazme unos cuantos ladrillitos Y puedo hacerme la mochila Vamos a hacerme la mochila Listo para ser utilizado Me gusta No hay música en el juego No hay música en el juego, ¿no? Ajá El radar Yo voy a ponerlo Se te va a ponerlo aquí El radar Ahí estamos Desbloquear Coño Vale, eso puedo desbloquear este Por ahora, ¿no? Ok Mira Lo tenemos ya Bioma nuevo Y nivel 3 Puntito de habilidad A ver ¿Qué hay aquí? Cada bola de agua Riega granjas avanzadas El doble Los paneles solares Ahora proporcionan El doble de energía Los hornos eléctricos Funcionan un 25% más rápido Eléctricos Vale, no tengo Ningún horno eléctrico Por ahora Bueno, no hay señal para bots Los bots tienen El doble de puntos de salud Voy a pillar esto, tío Ganar más experiencia Con minerales Y ya está Veamos qué hay aquí Abejas Un panel de miel ¿Puedo romperlo? Coño De la puta madre Qué susto ¿Qué no ha llegado aquí? Un borracho, ¿no? Espérate ¿Tú quién eres, coño? Qué susto me ha dado, joder ¡Ey! He tenido un aterrizaje terrible Aún me da vueltas la cabeza Si no recuerdo mal Me llamo Armando Vengo a unirme al equipo Tenemos que seguir con la misión Mi papel aquí Mantener las herramientas De la tripulación A punto Veo que tienes un extractor Te pediré los recursos que necesito Haremos un gran equipo Venga a verme en cuanto puedas Antes de que te vayas Hice esto según venía Te permite conectarte Un bot Ve a por un bot Y pruébalo Enlace personal de bot Conecta un bot A ti mismo Para que atravese a tu lado Coño, qué roto Yo supongo que es Un equipo, ¿no? ¿Qué me ha dado? O sea, ¿dónde puedo ver Lo que me ha dado? Aquí Es que es igual que el foraker En ese aspecto ¿Esto es para romperlo o no? Igual más adelante Puedo dispararle Vale, la booty Voy a tirar esto aquí Me llevo esto Bajar las piedras Me llevo el agua Qué rico Vale, escúchame ¿Qué necesitamos? De aquí nada De aquí tampoco Y de aquí podemos crear Depósitos Vale Y automatización Podemos configurar y crear bots O sea, configurar y gestionar Los bots en una isla O un bot que puede configurarse Para los recursos Área de depósito Sí, necesito un depósito Así que claro No sé dónde ponerlo exactamente Voy a ponerlo aquí Aquí puedo meter cosas Por ejemplo O sea, haces así Y esto, por ejemplo Y así te lo quitas de encima Vale, falta madera ¿Cómo podré mejorarme La herramienta, tío? Ok Vale, cuando acaben con todo esto Voy a poner a hacer Cobre Pero voy a pillar más cobre Ya de paso Y madera Un poquito de cobre, ¿no? Que había una isla Que pedía cobre Nice Está casi muerto el serdete Se lo están cargando las abejas Tío Muerto ¿Qué soltará? Ah Huesos Vale, material nuevo Hueso animal Fantástico ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ah, el oxígeno Ah No tengo oxígeno en esta isla Claro No tengo generador de oxígeno aquí Está el personaje ahogándose, tío Vale, aquí vamos a cambiar la receta Quiero esto Pound Y pound Pound ¿Puedo utilizar esto? ¿Se pueden utilizar los materiales desde el banco? No Cero me pone Cero me pone Como si no tuviese Y aquí El bot Cuatro ladrillos Ok, vamos a hacerlo ¿Cómo cojo uno? Creo que no se puede Ole ahí, ¿no? Tenemos un bot Vale, ¿con el qué hago? Conecta el bot A una antena bot Ah, vale, ok Me pide dos ladrillos Y un Ok Voy a ponerle aquí Por ejemplo Bot de recolector Recolectando Amigo Le puedes ordenar que recolecte cosas Vale Recolecta Madera, por ejemplo, ¿no? Y entregar aquí Listo Ey, eso me encanta Mira El tío ahora pilla madera Perdón La pilla Y la pone aquí ¿Cómo gola eso? Dame Dame esto Anda Vamos a ponerlo aquí Esto y esto Tú vas a seguir Haciendo de esto Un poco de esto aquí Perfecto ¿Puedo poner más? O sea, ¿cuántos bots Puedo poner ahí? Puedo poner tres bots Tú vas a recolectar Hierro, ¿no? Por ejemplo Y lo vas a entregar Ahí Dale ¿Qué pasa? Ah, espérate un momento Que les Les he confundido Ahora sí Les he confundido, coño Y puedo crear Un bot más Y tú vas a recolectar Agua Por ejemplo Y vas a entregarlo No puedo decir Que lo entreguen aquí ¿No? Vale, pues aquí Tendré que liberar espacio Voy a quitar esto de aquí ¿Cómo es esta mierda? Bueno, al carajo Vale, tengo cobre Supongo que puedo ya crear ¿Puedo pillar la isla nueva? ¿Qué es este lugar? Nivel 4, vale Habilidades ¿Qué tenemos desbloqueado Por aquí abajo? Consumes un 25% menos De oxígeno Al explorar otras islas Ahora se pueden encontrar Grandes rocas de piedra Menas de hierro Y menas de cobre En la isla de roca Los arbustos de ramitas Ahora dejan caer Un 30% más de ramitas Supongo que esto es mejor, ¿no? Las rocas más grandes Estas Estas enormes Rocas de arena En la isla del desierto Aquí hay alguien Hola Sabía que ibas a venir ¿Cómo? Vi como caía tu cápsula Por supuesto Yo no llamaría Es una entrada sutil Por cierto, me llamo Emilia ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Creo que podrías ayudarme Con la receta de mi guiso Necesito 12 vallas Y las he tirado Las que crecen Los arbustos de vallas Si me las consigues Puedo contarte un secreto Sobre esta isla Vamos a pillar Antes de hablar Con la otra Y de hecho Por aquí también había Miraballitas No sé Tienes que crear La automatización En todas las islas Hombre Dependiendo de los recursos Que quieras, ¿no? Coño, una caca Vale ¿Dónde hay más vallas? Aquí Nueve Me faltan unas pocas Creo que lo suyo Sería crear Otra de estas Otro almacén De estés De estés Por la cara Voy a dejar los huesos Voy a dejar los ladrillos Y voy a dejar el hierro La madera Creo que luego Puedes crear bots Que transporten ¿Vale? Por ejemplo La madera la traigan aquí ¿Sabes? Hagan este proceso Pip, 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 pip Para que no tengas que hacerlo tú Está guapo Vamos a poner aquí Un poco de esto Y aquí un poco más de esto Y aquí está creando un montón Ok Me faltan unas cuantas vallitas ¿Esto qué es? Excremento animal Ok Voy a dejarlo aquí No sé para qué me vale Pero ¿Puedo investigar algo nuevo? Uf, las cosas son caras Esto es agricultura Generado de carbón Bot de combate Bot de logística Es el que les decía Un bot que entrega recursos A los edificios A medida que los necesitan Eso era Rifle de energía Vale, quiero creer Que aquí hay vallas nuevas Y un poco de cobre también Es un vicio este juego Tío Como te das cuenta Mira, han pasado ya casi media hora Una Ah, las doce ya Las doce vallas Let's fucking go Me asfixio, ¿no? Calma, por Dios Pues me está agobiando Coño Vale, pon esto aquí Pon esto aquí Más ramitas aquí Y Ahora vamos para allá A ver el secreto de la isla ¿Qué me cuentas? Has encontrado las berries Eres muy especial, gracias Aquí tienes tu recompensa ¿Has visto el arbusto de vallas de la isla? No es un arbusto de verdad Extraerlo como vas con las plantas permanentes Para revelar lo que hay debajo Y recuerda que necesitas Ganadería 1 desbloqueada Para extraer plantas permanentes Ganadería 1 desbloqueada Ganadería 1 desbloqueada Agricultura Apicultura ¿Dónde está ganadería 1, gente? No tengo eso Vale, tú que me cuentas Necesito algunos materiales Para montar mi taller ¿Podrías conseguirme 20 ladrillos modulares Y 2 lingotes de hierro? La peña, tío 20 ladrillos Y 2 de hierro, era Creo que no tengo suficientes ladrillos Ah, sí que tengo Vale, se lo voy a llevar Este es el arbusto, ¿no? No puedo, tío Vale Ey, creo que esto es más que suficiente Suficiente Veamos lo que puedo hacer Además le ayudo O sea, le traigo los materiales Y se los construyo yo Así que en estos juegos Eres la putita de todo el mundo Vale, a ver Trabajo con el martillo más pesado y soldador Y la soldadura más delicada ¿Qué tienes para mí esta vez? Aumenta la capacidad de oxígeno Un 50% Velocidad 25 Añade 2 espacios en el inventario Va... Vamos Vale Hierro Y no sé qué es esto Así que... Ok ¿Y tú? Consigue 20 ladrillos Y 2 lingotes Un lugar donde trabajar Vale, ¿y esto qué será? Gente Esto parece como un museo Algo así, ¿no? Ya lo aploraremos Vale, pues necesito ladrillos Otra vez a crear putos ladrillos Ladrillo Necesito esto Y... ¿Qué era el otro? Piedras ¿Tengo piedras aquí? Ok Vale, ¿dónde está el de la madera? Tú Pía piedras Mejor Ponte a pillar piedras ¿A ti qué te falta? Le falta de esto Y le falta hierro Aquí tenemos hierro 35 Además, mamá Aquí tengo que meter madera Más madera Un poquito de esto, ¿no? Uf Creo que el juego va a acabar ha sido un poco lento Te lo digo Te lo digo, ¿eh? Y... Más ladrillos Dame más Y tengo ya para construirlo Del tipo este Uuuh Lo he completado No tengo experiencia ni nada Dar caña Hey, copi Manos a la obra Le traigo los materiales y se los construyo Es que, de verdad Es la putita de todo el mundo en estos juegos Vale, ¿y qué ofreces tú? Aquí tengo herramientas para tus chapuzas y armas para tus escaramuzas La eficacia del extractor Me pide cuatro de... Vale, perfecto Yo quiero eso De puta madre Se ha cagado el cerdo por ahí Hostia, que tarda 20 años en hacértelo Vale, pues lo suyo será pillar un poco más de cobre, ¿no? Vamos a dejar esto por aquí La putita es que los bots no te dan la experiencia de los recursos que pillas Pero, tío, o sea, no se puede tener todo en esta vida, ¿no? Vale, mis pañitas, lo voy a dejar por aquí Si queréis ver un siguiente episodio, lo tenéis en el canal secundario Así que, vete a la descripción Hazle click Dejad un like Y nos vemos Chao Podrédіс Podréd slammed Podréditus Podréd duda Podrédisso Podrédommen Podrédсти PodrédHost Podréd quoi